hola hola cómo están bienvenidos comenzamos el ojo curioso mi nombre es pamela y voy a estar acá la próxima media hora con ustedes para mostrarles mucho contenido estuvimos recorriendo mar del plata y vos no te lo podés perder así que ponete cómodo porque el ojo curioso comienza así carolina cómo estás buenos días gonzalo cómo andas gracias por visitarnos nuevamente una vez más visitando el jardín mis manitos en esta oportunidad la sala de dos y estuvimos presenciando una actividad muy divertida una fiesta sí gonzalo vos sabés que estuviste filmando la fiesta del color amarillo que representa la emoción de la alegría este porque en la sala de dos estamos trabajando un itinerario sobre las emociones te cuento un poquito más a nivel institucional este trabajamos en base a la neurociencia y bueno como docentes nos planea nos planteábamos cómo bajar este esos contenidos o ese ese marco tan importante a niños tan pequeños y bueno resolvimos hacer una secuencia didáctica un itinerario sobre las emociones en mayo y como siempre basándonos en las expectativas de los nenes resultó tan atractivo y tan los nenes se se entusiasmaron tanto que decidimos prolongarlo este y bueno en este momento estamos con el monstruo de los colores que es un cuento que donde cada monstruo tiene un color diferente y representa una emoción y resolvimos que en el mes de agosto los viernes vamos a hacer la fiesta de cada emoción y hoy arrancamos justo con la alegría este representado por el color amarillo restan otros colores que significan otras emociones tal cual gonzalo este el viernes que viene vamos a representar a través del color azul la tristeza después el color rojo es el enojo después el verde es la calma el negro los miedos y por último el rosa que es el amor y en la propuesta del día de hoy los alumnos tuvieron que venir luqueado con color amarillo y bueno a divertirse bailar esa era la idea les propusimos a los padres traer algún accesorio del color que representamos hoy el color amarillo obviamente que trabajamos en las salas porque al ser niños tan pequeños por ahí pasa que en el ingreso hay algunas lagrimitas todavía sobre todo después del receso pero bueno trabajábamos mucho que si venían del color amarillo tenían que venir felices y por suerte se logró eso y bueno y con la colaboración de siempre de las familias que son hermosas y que se prenden en nuestras locuras este vinieron todos con algunos con más producción otros con menos la idea era venir con algún accesorio de color amarillo los pelos pintados gorros pelucas chalecos pañuelos este y bueno quedó plasmado en las imágenes las producciones la verdad que se entusiasmaron no solamente los nenes sino los padres y la propuesta culmina con los alumnos pintando este monstruo claro este a partir de ahora todos los viernes representando el color y a la emoción este vamos a hacer una técnica diferente ya tenemos un dibujo realizado en una hoja y hoy van a ser esponjeado con témpera de color amarillo el monstruo de la alegría y el jardín le da mucha importancia a las emociones y por qué es tan importante trabajarlas en esta sala de dos siempre es importante trabajar sobre las emociones más cuando basas tu proyecto institucional en la neurociencia este que es como volver a las raíces volver a los valores y es muy importante que los nenes sepan distinguir sepan puedan expresar este más que nada cuando están felices cuando tienen algún miedo cuando están enojados este entonces a través de este cuento a través de trabajar de esta manera nosotras mismas en la sala por ahí cuando hay determinados momentos este decimos mira mira la cara de la ceño está triste estamos de color azul jugamos mucho con eso este y ellos lo captaron de una manera que llegan a la casa y por él les dicen papá estoy roja estoy enojado bueno carolina muchísimas gracias por esta entrevista y por dejarnos presenciar esta linda actividad bueno muchas gracias gonzalo por por promocionar siempre nuestro jardín y te esperamos cuando quieras las puertas del jardín van a estar abiertas jardín maternal y de infantes mis manitos colegio nahuel huapi creemos en una educación que integre el saber académico la práctica de los valores humanos el cuidado del cuerpo y el control de las emociones para más información contactarnos al 223 521 1779 on broadway dance studio de agustina martínez y agustín giardini taller de movimiento para niños de 3 a 5 años comedia musical y danza jazz para niños adolescentes y adultos abierta la inscripción estamos en el plaza club falucho 2953 teléfono 223 675 27 98 colegio perito moreno una alternativa en crecimiento en punta mogotes nivel inicial con extensión horaria nivel primario proyecto nivel secundario nápoles 2542 teléfono 484 36 97 seguinos en nuestras redes sociales tu próximo evento es en star blue cumpleaños infantiles matines 15 años bodas y todo tipo de eventos para adultos star blue santiago del estero 3799 esquina mateo teléfono 223 576 50 18 seguinos en instagram nos encontrás como arroba el ojo curioso valeria cómo estás hola gonza cómo estás buen día bienvenido una vez más a fan fiestas es verdad una vez más visitando fan fiestas en esta oportunidad el local de la calle san juan y como siempre mencionamos en todas las notas la gente que se acerque a los dos locales de fan fiestas va a encontrar todo para la realización de un evento así es bueno como ya nos conocen este realizamos globos personalizados arreglos pueden venir y encontrar todo para el evento ya sean desde las cortinas metalizadas los banderines globos de látex todo el combo para armar y decorar un evento único y espectacular y el producto estrella el producto característico cuando uno ingresa a cualquiera de las dos sucursales de fan fiestas son los globos tenemos los globos que vienen de formas de corazones de números de personajes burbujas burbujas led todo tipo de variedad de globos los personajes que están de moda acá los van a encontrar siempre buscamos traer toda la novedad estamos incorporando novedades todas las semanas o 15 de cada 15 días siempre renovamos el stock y la posibilidad como ya mencionaste de hacer arreglos así es este se hacen todos los arreglos son personalizados a gusto de cada cliente siempre por ahí se toman los arreglos por las redes sociales pero siempre preferimos que vengan que se acerquen al local este para que puedan ver elegir las opciones puedan ver la variedad de colores de globos este combinar los que los podamos asesorar a ver cuál es la mejor manera que nosotros creemos que le va a combinar y que le va a quedar más lindo para que se luzca más y este también los hacemos personalizados con los nombres con la edad que cumple el cumpleañero este y demás dentro de los arreglos también se puede combinar con el shimer este producto diferencial que tiene fan fiestas en mar de plata el shimer wall este lo tenemos en varios colores disponibles en este momento está en plata dorado rosagol negro e iridescente e incorporamos una nuevos formatos de medidas está de 90 por 180 de 120 por 180 y de 180 por 180 siempre se puede combinar con arco de globos como para terminar de decorarlo próximamente vamos a traer los carteles de neón también para para incorporarles este así que como verás siempre buscamos tener lo último y para que el evento sea en este caso con el shimer brillante este servicio se alquila es de alquiler nosotros vamos al evento pactamos con el cliente qué día qué lugar qué horario vamos lo armamos nosotros eso se presenta se monta sobre una estructura no es una cortina metalizada que por ahí muchos clientes piensan que el shimer es una cortina metalizada no es una cortina es una estructura que se monta que da un estilo como una pared eso vamos se monta placa por placa vamos lo armamos nosotros y una vez finalizado el evento vamos y desarmamos y otro servicio que ofrece fan fiestas diferencial para lo que es eventos infantiles son los aros temáticos lo que son los aros temáticos de personajes bueno son un boom en este momento se combinan con las mesas que son cilindro se hacen las fundas que son de la temática en este caso por detrás mío se va a ver la de sonic este hay un montón de temáticas que ya están disponibles que ya las tenemos hechas y si no está hecho lo que está buscando el cliente se puede realizar y como siempre mencionamos en todas las notas los artículos de diseño de polipapel que le dan ese toque distinto al evento los artículos de polipapel te dan el complemento este para destacar el evento vienen de distintos colores con brillos sin brillos este con bordes metalizados dorados este son bien distintivos para poder combinarlos con las diferentes temáticas tenemos también los que son los platos de sitios que vienen en formita redonda este los sorbetes los vasitos los platos todo para combinar lo que te quede el evento todo en compose digamos y toda la gente que venga a fan fiestas a las dos sucursales se va a poder llevar todo para la realización del evento velas piñatas se van a poder llevar un trabajo integral ya sea desde como veníamos hablando recién desde los globos que son lo clásico para vivir para un cumple este piñatas velas bengalas topper banderines todo completo para poder armar el evento qué te parece valeria si nos dejas las vías de contacto de fan fiestas las dos sucursales el que se quiera comunicar con nosotros lo puede hacer ya sea por nuestro facebook que figuramos como fan fiestas o por instagram arroba fan fiestas y si no nos pueden buscar en nuestras sucursales en san juan 1 969 y rawson 1205 bueno valeria muchísimas gracias por esta nota e invitamos nuevamente a toda la gente que esté viendo el programa que se acerque a las dos sucursales de fan bueno los esperamos cualquier consulta que tengan no duden en venir y bueno muchas gracias por venir gonza y te esperamos nuevamente que bueno te quedó tu cumple si viste fiafan fiestas me asesoraron y combinaron todo tienen globos banderines descartables de diseño y sabes una cosa los arreglos y ambientaciones los hacen personalizados y a tu gusto y para completar trajeron el shimer wall visitanos en san juan 1969 y rawson 1205 instituto san antonio maría llanelli más de 60 años trabajando para formar estudiantes en la educación bajo el lema de caridad evangélica vigilante nivel inicial primario y secundario avenida fortunato de la plaza 4949 teléfono 480 0440 festeja tu cumple en go play los mejores juegos para que pases un día lleno de diversión con tus amigos encontrarnos en nuestras dos direcciones güemes 3044 y san martín 2440 go play somos la diversión el sábado 27 de agosto a las 14 horas festejamos el día de las infancias te esperamos en la plaza de los bomberos atrás del museo mar con shows sorteos golosinas y mucho más entrada libre y gratuita organiza iglesia cristo poder y salvación estamos felices porque el número de seguidores en nuestro instagram sigue creciendo y creciendo vos todavía no nos seguís buscanos en instagram somos el ojo curioso también estamos en facebook y también estamos en youtube con nuestro canal en donde podés volver a ver las veces que quieres todas las notas que mostramos acá en el programa seguinos en estas tres plataformas y entérate de nuestro contenido exclusivo de redes sociales ahora los invito a ver la siguiente nota florencia cómo estás qué tal buenos días cómo te va gonzalo la verdad que muy bien una vez más visitando el colegio san roque en esta oportunidad del nivel inicial y presenciando el acto del 17 de agosto un acto distinto si un acto distinto este año quisimos relacionarlo con el área de educación física tomamos como recorte del ambiente social el cruce de los andes y hablando con el profe de educación física con leandro tuvimos la idea de relacionarlo con lo que él venía trabajando que eran los circuitos entonces mediante las habilidades y destrezas que los chicos en sala de cinco van tomando lo relacionamos con la preparación que ha tenido en su entonces el ejército de los andes cuáles fueron algunos de los movimientos ejercicios que pudimos ver hicieron el cuerpo a tierra todo lo que es desplazamiento con la panza en el suelo hicieron escalada como si fueran a escalar las montañas subir unas sillas todos con elementos de las del colegio y referidos al área de educación física también equilibrio sobre sogas caminar o correr y volver a una cueva y la importancia de que puedan las familias ver el trabajo de los alumnos claro quedó demostrado todo lo que se trabaja en el área de educación física y por lo general este esta fecha la del 17 de agosto lo trabajamos como taller pero este año tuvimos esta mirada distinta así que estuvo la participación las las familias y la sala de tres y la sala de cuatro también estuvieron trabajando con esta efemería si casualmente las tres salas tomamos el mismo recorte el cruce de los andes así que la sala de tres puso en práctica un teatro de sombras y la sala de cuatro hizo títeres de varilla de los granaderos y el nivel inicial del colegio san roque le da siempre importancia las efemérides sí por supuesto lo trabajamos por lo general relacionando el presente con el pasado ya que la noción de tiempo en los nenes tarden construirse entonces relacionándolo así ellos van ten y van construyendo esta noción o lo que pasaba antes y lo que puede pasar ahora bueno florencia muchísimas gracias por esta nota y por dejarnos ser parte de este lindo acto gracias a vos gonzalo y soy siempre bienvenido hasta la próxima colegio san roque acompañamos a nuestra comunidad en el crecimiento responsable y pleno en valores y habilidades socio emocionales formamos estudiantes con pensamiento crítico emprendedor y autónomo manuela pedraza 2053 teléfono 479 68 34 festeja tu cumple en isla hipopótamo bans y jumping inflables con nieve casa del terror realidad virtual 360 isla hipopótamo dorrego 2520 teléfono 223 536 91 08 colegio maría auxiliadora somos casa patio y capilla para crecer y aprender nivel inicial primario y secundario abierta la inscripción ciclo lectivo 2023 bolívar 4783 teléfono 472 26 87 bajo cero bajo cero vení a festejar bajo cero si bajo cero pista de hielo san martín 2245 suscríbete a nuestro canal de youtube nos encontrás como el ojo curioso gladi cómo estás conza muy bien vos cómo estás la verdad que muy bien visitando la sucursal de wemes de go play para conocer la propuesta de los cumples y estaría bueno saber qué incluye este formato distinto a la hora de festejar un cumpleaños bien el formato de cumpleaños está armado de dos horas y media donde los niños llegan tienen un espacio para para ellos en el salón donde pueden comer snacks tienen gaseosas tienen un panchito de menú y después a disfrutar del salón correcto tiene una hora para disfrutar de los juegos que está dividiendo secciones de media hora donde los nenes están con una pechera diferencial del cumpleaños cuidados por el animador cuidados por el staff obviamente que está todo el tiempo con ellos y viendo que todo salga perfecto para el cumpleaños y cuáles son algunos de los juegos con los que pueden disfrutar en este cumpleaños aquí en go play tenés simuladores tenés ruletas tenés las motos los autos y espectacular el banshee que tiene go play aquí en wemes si contamos con un banshee donde los nenes se pueden subir y saltar un ratito están cuidados siempre por los chicos por supuesto y a su vez el cumpleaños es llevado adelante por el animador no es que están los chicos solos disfrutando de las máquinas no contamos con un animador que se encarga de estar con los nenes todo el tiempo que los hace jugar un rato aparte de los juegos de que cuenta el salón y a su vez los invitados a pesar de estar cuidados por el animador y por todo el staff de go play disponen de una pechera si cada nene tiene una pechera diferencial que obviamente la usamos para poder identificar a los nenes del cumpleaños y es importante destacar que el salón cuenta con un espacio reservado para la realización de los eventos si tienen un espacio apartado donde ellos se pueden sentar a comer tienen las gaseosas nosotros les abrimos los snacks está todo atendido por nosotros mismos una propuesta con un mínimo de invitados muy baja si el mínimo de invitados es de 8 nenes y en esta sucursal de wemes el máximo es de 25 en caso de que sean más nenes tenemos la otra sucursal disponible que tiene un máximo más grande la propuesta de cumpleaños disponible de lunes a viernes si la propuesta de cumpleaños está disponible de lunes a viernes porque sábado y domingo tenemos el salón más abierto para el público en general que te parece si nos dejas la vida de contacto para todas las personas que estén viendo la nota y quieran conocer un poquito más sobre la propuesta de go play bien en las redes estamos en instagram como goplay-mdp y en facebook como goplayjuegos la dirección de los locales es wemes 3044 y san martín 2440 bueno vladi muchísimas gracias por esta nota e invitamos nuevamente a toda la gente a que se acerque aquí a go play gracias gonza si están todos invitados siempre nosotros siempre contentos de recibir a todas las familias festeja tu cumple en go play los mejores juegos para que pases un día lleno de diversión con tus amigos encontrarnos en nuestras dos direcciones wemes 3044 y san martín 2440 go play somos la diversión colegio san jerónimo más de 25 años de trayectoria nivel inicial primario y secundario benito juárez 350 seguinos en nuestras redes sociales los recuerdos de tu evento no pueden quedar nada más que en tu memoria fgb producciones realiza servicios de fotografía y vídeo en cumpleaños infantiles y en todo tipo de eventos contactate con nosotros al 223 636 1782 o buscanos en instagram como arroba fgb guión bajo producciones escuela oral nos especializamos en hipoacusia y trastornos del desarrollo del lenguaje nivel inicial primario y secundario apoyo a la inclusión funes 2078 teléfono 223 537 65 99 todas las novedades del mundo de los videojuegos las encontrás en sky consolas videojuegos accesorios servicio técnico sky videojuegos belgrano 2540 envíanos tu consulta por whatsapp al 223 305 1302 seguinos en facebook nos encontrás como el ojo curioso natalia cómo estás hola gonzalo cómo estás la verdad que muy bien una vez más visitando el colegio colinas de peralta ramos más precisamente la sala de cuatro y presenciando una actividad de arte si bueno esta oportunidad estuvimos con los amigos de sala de cuatro los alumnos y las alumnos estuvimos con el proyecto que comenzamos a iniciar nos convertimos en artista como lucila manchado que es una artista argentina de la cual estuvimos viendo su biografía es argentina y vive acá en mar de plata nuestra ciudad pinta y crea a través de todo lo que ve a su alrededor así sea la naturaleza lo que es el arco iris los pajaritos las personas las ciudades que se unen con la naturaleza y bueno ahí descubrimos todas estas cosas hermosas que ella crea a través de su forma sus colores y también ya tiene un estilo de pintura que es dibujar con negro y después adentro pintar con varios colores los chicos primero tuvieron que hacer un dibujo que luego lo recortaron lo pintaron y después lo terminaron pegando en otra superficie así es estuvimos trabajando primero esta obra la el arco iris lleva a tres partes de las cuales primero hicimos la base que es el cielo lo pintamos sobre un soporte de cartón después estuvimos poniendo un papel blanco que el cual vamos a hacer hicimos en esta oportunidad el arco iris y después en otra parte en la hoja con fibra negra hicimos diferentes personas que muchos dibujaron su familia sus amigos y después lo pintamos todo con grallones y colores sí después una vez que terminamos estas partes recortamos con ayuda de los docentes todo lo que es la figura humana que yo hicieron lo que lo pegaron arriba del arco iris dibujamos el arco iris la hoja blanca y luego pintamos con témpera de modo libre nuestro arco iris con diferentes colores y este proyecto de lucila manchado que se inició hace poquito va a continuar y los padres las familias van a poder venir a ver los trabajos de los chicos si así es lo que vamos a hacer es que de a poquito de nosotros recién iniciamos con lo que es el proyecto de lucila manchado y la idea es hacer la realización de la ronda que es una de sus obras una vez más linda que nosotros va a los niños le encantó hacer la individual la ronda individual y después la grupal como forma mural y después vamos a cerrar este proyecto con una exposición de todas sus obras de todo este proyecto que fuimos trabajando durante el mes de agosto para que los padres puedan ingresar y bueno y observar y disfrutar de todas estas producciones bueno natalia muchísimas gracias por esta nota y por dejarnos ser parte de esta linda actividad bueno muchas gracias gonzalo muchas gracias por estar acá en el jardín y lo esperamos cuando quieran colegio colinas de peralta ramos nivel inicial primario y secundario figuero al corta 1858 para más información contactanos al 223 497 13 60 licenciada en psicopedagogía isabel fernández diagnóstico y tratamiento de dificultades de aprendizaje atención educativa de niños con trastornos del espectro autista apoyo a la integración escolar acompañamiento en los procesos de aprendizaje y sociabilización atención por obras sociales y particulares teléfono 223 531 88 37 instituto loris malaguzzi jardín maternal y de infantes nivel primario y secundario proyecto educativo inspirado en la pedagogía regio emilia ribadavia 3628 seguinos en nuestras redes sociales bajocero bajocero pista de hielo san martín 2245 bajocero pista de hielo san martín 225 Y así llegamos al final del programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar del otro lado. Los espero la semana que viene. Misma hora, mismo lugar y nuevo contenido para compartir con ustedes. Este fue El Ojo Curioso. Gracias. Chau, chau. Chau.